norbelli de jesús ramírez me pone me pone a pensar en eso y es que es indiscutible que el señor roble o así uno de los mejores senadores que tiene este país este hombre ha hecho la tarea con juicio estudioso si va aquí ya está de retirada iba a ser lo mismo de lo mismo en el senado según usted nos decía ahora si no yo pre empleamos lo que pasa es que robledo por ejemplo no ha tenido digamos como esa palabra pues digamos este es mi sucesor este es mi hijo bien amado el que yo pues otra pero no tienen sucesores ellos han hecho una vida sin sucesos bueno yo me atrevería a decir es una hipótesis miren un sucesor de jorge robledo en el capitolio nacional es jorge gómez el ex diputado él es línea directa y es el hombre de la denuncia del discurso ese es digamos la pero pero no lo sabe para rato no como el roble no tiene cuerda todavía pero me parece que robledo ya también cumplió su ciclo pues a mí me parece que ya son muchos años también de senador y pues como mínimo ya pues digamos si no si no iba a la presidencia pues otra vez y que haría lo mismo pues denuncias y esas denuncias ustedes han notado que a bueno no pero entonces un ministerio que quien se lo va a dar no no pero no va a aspirar a ninguna otra cosa que no sea el senado y lo hacen ni siquiera es porque quieran la larga sino porque para que no pierda la personería jurídica del partido porque es que no tenían figuras que jalaran votos y y